Si eres amante al chocolate blanco, esta mousse de chocolate blanco y frutas se convertirá en tu postre favorito. Lo primero será preparar nuestra chantilly instantánea de corona agregando todo el sobre a un bowl y adicionando leche fría. Vamos a batir un poco y reservamos para utilizar más tarde. Ahora vamos a derretir la cobertura blanca de corona con un poco de la crema chantilly que ya preparamos. Puedes hacerlo al baño María, en intervalos en el microondas o a fuego muy bajito en una olla. Mientras la mezcla de cobertura blanca enfría, vamos a montar el resto de la crema chantilly batiendo vigorosamente hasta que tenga picos firmes. Agregaremos la mezcla de cobertura blanca ya fría y con movimientos envolventes vamos a mezclarlo hasta que se incorpore por completo. Reparte la mousse en los vasos para servir y llévalos a la nevera aproximadamente 3 horas. Pasado este tiempo, podrás decorarlo con tus frutas favoritas. Nosotros te sugerimos ponerles fresas y kiwis. Quedarán deliciosos.